Entre las pruebas para confirmar o descartar COVID-19 se encuentran las pruebas PCR y los tests rápidos para detección de anticuerpos. ¿Usted los conoce? Yo sé que es por la nariz y por la boca, pero hasta ahorita no hemos tenido esa oportunidad y ni quiero tenerla, la verdad. Entonces, pues nada más salimos así de rápido, nada más para lo que se lleve a ofrecer y vámonos a la casa. La verdad yo nunca me la he hecho porque, pues no, la verdad hasta ahorita no sirve y pues no, la verdad yo no le tengo confianza hasta ahorita ninguna inyección. Las pruebas de diagnóstico toman una muestra de material genético y detectan el ARN del virus, mientras que los tests rápidos muestran los anticuerpos producidos frente al virus. Si tiene síntomas de COVID-19 y no se realiza la prueba de detección, es importante que se quede en casa y se comunique con un especialista. Recuerde que el gobierno de Puebla habilitó diversas plataformas digitales a través de las cuales puede recibir asesoría, si es que tiene la sospecha de estar enfermo. Entre las herramientas móviles a su alcance destacan el portal web Previene COVID Puebla, Corona Alert, donde puede enviar un mensaje al WhatsApp 5560-09-5280 y la aplicación móvil COVID Puebla, las cuales resultan una excelente opción si no tiene la posibilidad de pagar una prueba. He sabido que están hasta en 3.500 más o menos, una sola prueba. Se imagina si son 3, 4 integrantes en la familia, ¿cuánto vendría siendo? Si el resultado de su prueba COVID es positivo, siga las medidas de protección y las recomendaciones de su médico. Si el resultado de su prueba viral de detección del COVID-19 es negativo, puede ser que no estuviera infectado en el momento de la obtención de la muestra. Y eso no significa que no puede enfermar más adelante si no se protege. En las imágenes, Aurelio Martínez, para CED Noticias, Miriam Espinosa.